Y arranca las competidoras de la primera competencia dominical, la partida es algo lenta para la número 3. La yegua Harley Social se quedó en la última colocación, salta rápidamente por fuera Perspicacius a tomar la punta, ataca Mosles Imash, acomoda en el segundo junto a la yegua número 9 Perlincene, en el cuarto por fuera Don't Miss With Test, luego trata de movilizarse por la parte externa Chica Boom, junto a ella viene quedándose Zodiac Princess, más atrás por fuera está la número 7 Wicked Mercury, en el octavo lugar por la baranda aparece Serenaya Keating, más al centro está la yegua Dominique, dejando los últimos lugares a la número 3 Harley Social junto al 1, Money Factor y Divine Chain se ha quedado en la última colocación, 23-3, el primer cuarto de milla Perspicacius está adelante, Perlincene en el segundo, en el tercero aparece Don't Miss With Test, en el cuarto contenida la yegua Mosler Imash, en el quinto está la yegua Solid Princess, luego trata de acercarse por fuera la yegua Chica Boom, junto a ella lo viene haciendo Serenaya Keating, más al centro está Wicked Mercury, al lado de ella por fuera Dominique, más atrás aparece Money Factor, junto al 3 la yegua Harley Social y Diane Chain está en la última colocación, 48-2 el parcial para la media milla, Perspicacius está adelante, Perlincene en el segundo, en el tercero Don't Miss With Test, en el cuarto Mosler Imash tratando de buscar un pase, en el quinto se acerca Chica Boom, hace lo propio la número 4 Zodiac Princess, más atrás intenta acercarse por dentro Serenaya Keating, en el centro está el 7, la yegua Wicked Mercury, por la parte externa Dominique trata de meterse en la play, también Money Factor cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impal, es la primera competencia de la tarde, Perlincene por la parte externa de la cancha, trata de buscar un pase a la número 8, Mollers Imash dominando, Perlincene insiste el 9 por la parte externa de la cancha y viene volando Wicked Mercury por fuera, Wicked Mercury por la parte externa de la cancha contra la puntera inmensa, la pasó de viaje con González, Gara Wicked Mercury, en el segundo Don't Miss With Test.